Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio al igual que ayer te quise Y me ofendes al rindar de tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a veces me burlo por tu forma de proceder No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y a tus desprecios no me cansaría Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a tu desprecios no me cansaría Y a tu desmorlado por tu forma de proceder Gracias por ver el video.